Pues muchas gracias. Muchos de nosotros ya nos conocimos porque hemos estado en este espacio con diferentes cursos y lo único que yo quisiera hacer es presentarles el curso en general. O sea, antes de cederle la palabra a Aurelio, decirles cómo va a ser este curso, porque vamos a estar juntos en muchas semanas de este año. El programa se llama Nuevas Miradas sobre la Historia y en realidad lo que queremos hacer es presentar lo que se está haciendo en la nueva historia. O sea, cómo hay un cambio de paradigma que surge en este siglo XX. Algunos se pueden marcar más o menos en los años 20, 30, otros más bien en los años 70, 80. En los años 70, 80 es cuando tenemos el boom de las nuevas perspectivas sobre la historia. Y la idea sería que, a ver si le entiendo a esto, bueno, el objetivo es entender la nueva historia como una relación deliberada contra el paradigma de la historia tradicional. Ya Aurelio les va a hablar de este paradigma de la historia tradicional, como era una historia de tipo rankeano basada en las propuestas de rank y muy, digamos, cerebral y que pretendía ser muy objetiva y basarse en documentos, pero sobre todo en documentos oficiales. Entonces, la nueva historia propone que no nada más tenemos que hablar de eso, que también tenemos que hablar de la gente común y corriente. Y que la gente común y corriente construye a través de sus formas de vida o una historia que tiene un nivel diferente a la historia política o a la historia económica. Otro de los objetivos es analizar la nueva historia desde su interés por las diferentes actividades humanas. O sea, a trabajar la historia desde abajo. Tomar en cuenta a todos aquellos seres humanos que por lo general no han tenido voz y que en algún momento cierto tipo de documentos nos ayudan a escuchar su voz. Por ejemplo, si tuviésemos un documento de uno de los obreros sobre una de las huelgas que se están llevando a cabo ahora en Matamoros, sería interesantísimo ver cómo el obrero percibe lo que está sucediendo, cómo percibe a los líderes, cómo percibe al gobierno, cómo percibe a los dueños de las maquiladoras, etcétera. Entonces, a eso es a lo que se le ha llamado historia desde abajo, porque todo tiene una historia, absolutamente todo, hasta la pasta de dientes, ¿verdad? Y también identificar y analizar los objetos de estudio y las diferentes propuestas teóricas y metodológicas de la nueva historia. O sea, lo que sobre todo cambia es el objeto de estudio y también los medios para estudiar esos objetos de estudio. O sea, otra vez, como dijo Magolo, ya no interesa la historia política, ya la historia económica no es tan importante, incluso podríamos decir que la historia de las ideologías pasa a un segundo término, lo que importa es la historia del individuo. Y entonces, ¿cuáles van a ser las fuentes de información? Yo he trabajado mucho, por ejemplo, a la hora que trabajo con viajeros, en una ocasión dije, bueno, para saber cómo viajaban en la Nueva España y exactamente qué es lo que significaba esa forma de viaje, pues necesito saber cómo viajaban en España, porque en algún congreso en España me encontré con que los historiadores españoles decían que en Mesoamérica no había caminos ni carreteras. Bueno, carreteras desde luego no, pero caminos. Pero, bueno, ¿cómo pueden decir eso? Claro que existían los caminos y claro que esos caminos eran transitados por los poxtecas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿pero cómo se viajaban en España? Y para todo el mundo, utilicé la literatura, por ejemplo, las novelas ejemplares de Cervantes, que tienen en las novelas varios viajeros y se describe cómo viaja, cómo viaja una rica señora que luego resulta que estaba embarazada, qué horror, y cosas de ese tipo, ¿no? Usé la literatura, he usado mucho, por ejemplo, la pintura de castas en Historia del Libro y la Lectura, porque ahí podemos ver cómo incluso las mujeres indígenas están enseñando a sus hijos a leer. Entonces, no son nada más los documentos oficiales o los documentos de la historia oficial, sino otro tipo de fuentes que nos ayudan a acercarse, acercarnos a otras perspectivas de la historia. Entonces, las ideas claves serían historia desde abajo, historia de las mujeres, y puse los de esa historia de abajo, microhistoria, historia de lectura, historia de las imágenes. Queremos provocarles mucho a leer, pero desde luego no va a ser obligatorio, no les vamos a poner exámenes. Entonces, yo recomiendo muchísimo a Peter Burke, Formas de hacer historia, o Varieties of Cultural History, a Baker, Enter Postmodernist, o Lyotard, La condición postmoderna. No sé si tú quieras recomendar algún libro que sea así como clave. Pues, la realidad es que ahorita, si quieres terminar para poder hacer los cortes, y entonces proponerles alguna serie de lecturas en el camino, porque van a brotar de forma natural cuando hablemos específicamente de algo que acaba de decir Blanca, que son los objetos. Yo creo que a lo mejor acercarse... Ahí tú vas dando ideas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿qué sucede con esta nueva historia, su pasado y su futuro? El universo de los historiadores ha expandido en forma vertiginosa. O sea, a la hora que dicen, bueno, ya no nos vamos a preocupar nada más de la historia oficial. Por ejemplo, en el siglo XVI, el cronista mayor se dedicaba a seguir al monarca, porque incluso la monarquía no tenía una sede. Entonces, lo seguía por toda España, que es el que yo conozco, y iba escribiendo lo que el monarca hacía. Pero solo le interesaba la historia de lo que los poderosos, y sobre todo la figura de poder, hacía. Entonces, la historia realmente, con la postmodernidad sube una crisis de identidad, porque ya, digamos que no puede considerar que es capaz de reconstruir el pasado, o de reconstruir una verdad que pueda ser absoluta. Entonces, la historia tradicional se ocupaba de la historia nacional, de la historia mundial, de la historia local, de la historia económica, de la historia política. Ahora, a la historia nueva le interesa la historia social y cultural, la historia desde abajo, la historia de las mentalidades, la historia de las mujeres, microhistoria, historia del libro y la lectura, historia del medio ambiente o de los ecosistemas. Y de eso se va a tratar este curso. O sea, vamos a ver cómo cada uno de estos diferentes temas han sido trabajados en diferentes lugares, sobre todo en Europa, y en Estados Unidos también. ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo supongo que sí. Vamos, yo no tengo inconvenientes que los suban, si el museo lo quiere subir. Entonces, en esta primera sesión, en el momento en que se da la palabra Aurelio, vamos a hablar, Aurelio va a hablar de la historia de los anales, que digamos que es la primera gran propuesta. Y no les voy a dar los detalles que vienen aquí. Propone diversidad de enfoques, relación deliberada contra el inadecuado paradigma, porque de historia de las anales se va a ocupar Aurelio. Un texto que es fundante, y si tienen muchas ganas de leer, se los recomiendo muchísimo, pero es un tomo de este tamaño, es la historia del Mediterráneo de Brodel. Se desinteresa de la historia de los acontecimientos, lo que verdaderamente importa son los cambios económicos y sociales a largo plazo. O sea, Brodel ve el Mediterráneo como una enorme masa de agua, rodeada de tierra, y le interesa muchísimo saber qué es lo que sucede entre esas conexiones que se dan a partir del mar. Y su personaje principal es Felipe II, o sea, todavía está un poco a caballo, pero ya está proponiendo algo totalmente nuevo. La historia tradicional siempre ha presentado una visión desde arriba, y acá vamos a ver esas historias que van a buscar los documentos de la gente común y corriente. Y a eso se le ha llamado, en Inglaterra, la historia desde abajo. O sea, nos interesan, o a la nueva historia, le interesan los campesinos, los obreros, los monumentos populares. Creo que ustedes se van a divertir muchísimo con este diplomado, porque es súper interesante entrar a la forma de vida de la gente en ciertos momentos de la historia, ¿verdad? Historia de las mentalidades, la historia debería basarse en documentos oficiales conservados en los archivos, desde el punto de vista oficial, este es en el paradigma anterior, pero la nueva historia parte de documentos diversos, documentos visuales, documentos orales, cuando se puede. Deja de ser una historia objetiva, o de pretender ser objetiva, porque nunca lo fue del todo, y se acepta que la historia puede ser subjetiva, o sea, que no podemos deshacernos de nuestro mundo de vida, de nuestro pasado, de nuestra forma de pensar, de todo lo que somos como historiadores, para acercarnos al pasado. Siempre vamos a estar poniendo nuestros intereses, incluso en el tema que elegimos. Entonces, para analizar. Se percibe el mundo a través de una red de convenciones, esquemas y estereotipos, el quehacer histórico se convierte en un quehacer interdisciplinario, o sea, se apoya mucho en la sociología, en la psicología, en, ayúdame, en la antropología. En la antropología, básicamente. Sí, y se enriquece a partir de la antropología. Ah, mira, yo te viste, para que no se me olvide. La crítica literaria y la psicología. Da cabida a diversas voces, entonces es una heteroglosia. Muchas veces los libros ya no son de un solo autor, si son artículos de varios autores. Las formas de hacer historia, que les estoy recomendando que se lean ya, para la semana que entra, de Burke, reúne artículos de diferentes historiadores que hablan de diferentes formas de acercarse a la historia. Da voz a los que tradicionalmente no tienen voz y es sobre todo una historia de la vida cotidiana. No quiero hablar más porque no le quiero robar a Aurelio su tiempo. Nos vamos a ocupar del problema de las fuentes. Vamos a hablar mucho de un texto que se llama El queso y los gusanos de Gingsburg, que escribe su libro para hablar de un campesino friuliano, friuliano, italiano, que tiene un proceso inquisitorial. Y el campesino habla de sus creencias y es impresionante darnos cuenta, por ejemplo, no, perdón, no es un campesino, es un molinero. Lo que había leído, porque había leído hasta el Corán. Y todo eso sale en el proceso inquisitorial. Por ejemplo, yo he usado procesos inquisitoriales para los viajeros ingleses en la Nueva España, que se supone que los viajeros no podían ser, no podían viajar al Nuevo Mundo aquellos que no fueran súbditos de la corona española. Y sin embargo, hay unos ingleses que llegan aquí. Y en el momento en que llegan, hay un naufragio, se distribuyen por la Nueva España y a través del proceso inquisitorial nos encontramos cosas impresionantes. Uno de ellos va a trabajar con un rico comerciante en Guadalajara. Y bueno, pues, en mi imaginario, que es algo con lo que tenemos que luchar mucho, los que estamos haciendo este tipo de historia, en mi imaginario, pues, iba a trabajar a lo mejor como secretario o como algo muy importante, ¿verdad? Nada, servía la mesa. Entonces, era un sirviente del grupo de servicio de ese rico comerciante y sirviendo la mesa le preguntan si él ha estado en las iglesias luteranas o protestantes. Y entonces él empieza a hablar de su relación con las nuevas propuestas religiosas y eso es lo que lo lleva a la Inquisición. Entonces, súper interesante ver cómo se movían estas cosas a partir de documentos que antes no solían ser utilizados. Bueno, en el queso y los gusanos, Ginsberg trabaja, yo iba a decir más o menos igual, pero no, o sea, Ginsberg es el único que está como está este tipo y luego yo me copio. No puedo decir que es más o menos igual, pero bueno, yo decido utilizar procesos inquisitoriales para los, ¿cómo se llama? Los viajeros en el nuevo mundo. Historia de las memorias, la transmisión de la memoria colectiva, la función de la memoria, historia de las mentalidades, historia de las mujeres, historia del libro de la lectura, yo me voy a encargar de eso. Y ahí están los cuadros de las castas de los que les hablaba. No digo más, creo que con esto ya tienen una idea de lo que este curso va a ser. Los profesores hablaremos de lo que se está haciendo en México, pero no es la función principal de este curso. Algunos podrán hablar, otros no, a lo mejor los que hablen de microhistoria no van a, no sé, muchos hablaremos de lo que se está haciendo en México, pero nuestro curso es Nuevas Miradas sobre la Historia. Espero que lo disfruten muchísimo y qué bueno que están aquí. Aurelio. Qué bueno, tenemos que empezar por decir que las nuevas miradas en realidad no son tan nuevas, como ustedes podrán observar aquí con este tema que me encargaron y que yo con muchísimo gusto preparé para el día de hoy. Y quisiera empezar diciéndoles que lo hago con una profunda humildad, porque lo que me pidieron es realmente una tarea titánica, hay tesis y tesis doctorales escritas sobre el tema de los anales. Y en una hora presentarles a ustedes lo que voy a hacer así, no llega ni a bosquejo, con eso les digo todo, es simplemente un trazo burdo y tosco sobre algo que un autor que mencionó Blanca hace un rato, Peter Burke, es un inglés, escribe en un texto que se llama La revolución historiográfica francesa y habla específicamente sobre los anales. Él conoce a los historiadores, digamos, de esa corriente, ahorita vamos a poner también en problema la cuestión de si se trata de una escuela o de qué se trata esto de los anales. Y desde luego eso lo hago, repito, con muchísima humildad, porque créanme el conocimiento que se requiere para poder estructurar una narrativa sobre algo tan diverso y complejo como es los anales, pues es enorme. Entonces, con la disculpa previa de, desde luego, omitir mil cosas, va a ser infinitamente más lo que se omita que lo que se incorpore, pero, bueno, lo hacemos con mucho gusto. Y la segunda cosa es que estoy muy satisfecho y un poco intimidado ante la presencia de prácticamente 80 personas. Nosotros habíamos pensado, digo, yo lo pensé, no sé si se lo dije a Blanca, pero dije, van a venir 10. Entonces, qué agradable que haya este interés, porque a partir de ahí se detona un diálogo, se conoce este interés como parte de un desarrollo, llamémosle provisionalmente evolutivo, de una sociedad que se está preocupando más, cada vez más, por lo que ocurre en el entorno. Entonces, si me permiten, voy a empezar para ver si tenemos oportunidad de dejar abiertos unos minutos para preguntas hacia el final de la sesión. Bueno, primero les decía, bueno, se trata de un vistazo, y ahí estoy poniendo una fecha, 1929, porque esto de lo que vamos a hablar tiene su banderazo de salida justo en ese año con la aparición de una revista, una revista, y esperaría terminar mi intervención esta mañana tarde con ustedes, con otra revista de la cual les voy a comentar un poquito. Y 1929, y puntos suspensivos, porque hay una discusión sobre si los anales sigue existiendo o no, en qué se transformó, o sea, como que de dónde venía y a dónde llegó, si es que llegó a algún lugar. Entonces, vamos a continuar, y lo primero que quisiera hacer es presentarles a ustedes algo de lo que ya Magolo y Blanca hicieron, una breve descripción. Y se trata de los antecedentes sobre lo que hemos dado en llamar, abreviadamente, historia tradicional. Estos antecedentes se remiten al siglo XIX y específicamente al surgimiento dentro del pensamiento científico de algo que llamamos el positivismo. Positivismo en el sentido del pósitas, es decir, en el sentido de los hechos. La ciencia procede con los hechos como un elemento fundamental. Entonces, la ciencia trabaja con hechos y hay una aspiración a hacer de la historia una ciencia de hechos. A partir de ahí, desde luego, hay que problematizar algunas cosas. Ahorita voy a llegar ahí. Hay, desde luego, la referencia geográfica muy precisa para nuestro caso en concreto, que son los anales, iba a decir la escuela, pero también puede ser corriente. Ahorita lo discutimos un poco. La escuela de los anales, entonces, está inscrita en Francia y el antecedente, el referente, es la Francia del siglo XIX, en donde encontramos algunas cuestiones trascendentales. Como sabemos, el siglo XIX arranca con un Napoleón y luego tenemos a la Comuna y luego tenemos a la Tercera República Francesa. Este contexto sociopolítico francés es el que le pone como que los cimientos a eso que llamamos historia tradicional, también decimos o nos referimos a ella como la historia del ancien régimen, del antiguo régimen, para también subsumirlo, que no es así, pero digamos para subsumirlo y meterlo todo como a partir del siglo XIX para atrás todo era igual, pues realmente no era así, pero el hecho es que hay un quiebre, hay un rompimiento y los anales es el que lo hace realidad. Hay una necesidad de verdad y esa necesidad de verdad se traduce en la necesidad de encontrar herramientas para justificar esa verdad, es decir, la historia se vuelve un vehículo de la comillas verdad, es decir, hay una puesta en problema también de la verdad y esa verdad la encontramos a través de la comillas historia, es decir, ahorita vamos a remitirnos a eso, pero es un relato, depende, Magolo hacía la observación, son los estados nacionales los que empiezan a construir esos relatos que les permiten su existencia y la afirmación de sus soberanías a partir de distinguirse de sus entornos geográficos, geopolíticos. Pensemos rápidamente en el México anterior a 1848, o sea, ¿qué es ese México? O pensemos en la Nueva España anterior a 1792, por poner los sermones guadalupanos de Padre Mier como referente, o sea, cuando hacemos esos cortes, nos damos cuenta de que las cosas no eran tan sencillas y que el siglo XIX lo que hace es usar a la historia como un vehículo para construir esa narrativa que permite la existencia de los estados nacionales. Efectivamente, todos los estados usan a la historia y aquí viene una necesidad de problematizar de entrada qué es la historia y a quién le sirve la historia y para qué sirve la historia. Entonces, todas esas cosas aparecen por ahí. Es la historia vista como nacionalismo y aparece entonces otro, un problema como triple, la historia como hechos, la historia como documentos, la historia desde la perspectiva del cientificismo. ¿Es la historia una ciencia en el sentido de ser una ciencia fáctica o qué es la historia? Hoy tenemos una discusión sobre eso, que por supuesto no está resuelta, y que nos da la posibilidad de entrar a los objetos históricos, ciertamente, de muchas formas, pero también nos da la oportunidad, y eso es lo fascinante del siglo XX, de construir nuevos objetos para la historia. Es decir, Blanca dijo, hasta la pasta de dientes, efectivamente, la realidad es que el siglo XX construye objetos históricos que no estaban ahí y que de pronto aparecen, incluso donde no hay historiadores. Y estoy pensando específicamente en uno, francés también, como referencia, lo voy a usar un poco más adelante, pero Michel Foucault lo que hace es construir un objeto de historia para historizar en su historia de la locura. Entonces, dice, bueno, vamos a ver qué es eso de estar loco en la perspectiva, es decir, dándole una perspectiva histórica. Y bien, viene ahí subrayo en negritas una frase que la atribuimos a este otro señor que tenemos aquí, Charles Zeynobos, que dice, la historia se hace con documentos, es una afirmación, un imperativo, o sea, no podemos hacer historia si no hay documentos. Y esa es la historia, comillas, tradicional. La historia se hace con documentos y entonces tenemos que empezar a buscar esos documentos. Y claro, lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en los documentos, son en textos, vas y buscas el documento. Bueno, el siglo XX nos va a decir, el documento es el documento sí, pero con, iba a decir restricciones, no, más bien ampliaciones. O sea, una pirámide es un documento, un camino es un documento, un edificio es un documento, es decir, prácticamente todo puede ser un documento si cambiamos el punto de vista, y ahorita voy a regresar a ese punto. Desde luego, el siglo XIX también nos da la demanda de buscar como leyes que podamos atribuirlas a la historia, tal como se aspiraba en el mundo comptiano, en el mundo de Weber, de la sociología, de encontrarle leyes al comportamiento humano. Por supuesto, no se llega a nada por ese camino, ya lo sabemos. La especificidad de la historia como ciencia empieza entonces a problematizarse desde una disciplina que se desprende de la filosofía de la historia para llegar a la teoría de la historia, que es lo que hoy frecuentemente encontramos en las universidades, ya como una reflexión, no en todas, porque todavía existen como planteamientos divergentes, dependiendo de a qué escuela, entre comillas, se adscriba un determinado grupo de académicos. Al final de la sesión voy a hablar de uno en concreto. La verdad se asume como consustancial a esto que se llama la historia científica, y entonces empezamos a hablar de algo que para los mexicanos resulta como muy cercano, no sé si les resulte familiar la frase la verdad histórica, entonces yo escribo la verdad y esta es la verdad histórica y ahí se queda, aunque luego tengamos que corregirla, o sea, entonces ya no era tan verdad y tampoco tan histórica. Ese es el problema relacionado con la aplicación de estas nociones. Y por supuesto, los objetos. Al final, esta historia tradicional toma como referencia, como objeto de historia, pues la política efectivamente, los monarcas, los estados, los estados nacionales, las batallas, todo esto empieza como hacerse presente a lo largo de un periodo que no es exactamente el siglo XIX, digamos, nos podemos ir hacia atrás y tratar de encontrarle raíces que no van a ser siempre las mismas, porque la noción misma de historia, como la conocemos hoy y como la estamos procesando, como nuestros cerebros la procesan en este momento de este siglo XXI, no existe antes del XIX, es decir, la noción de historia explicativa, la noción de historia que trasciende el hecho y lo interpreta, es una noción muy del siglo XX, un pedacito del siglo XIX y hacia atrás ya es otra cosa, es la historia como registro. Bien, me avanzo, yo obviamente no podía dejar de mencionar al colega Charles Langlois, que hace junto con Zeynobos, pues el texto este, que es realmente un manual, es un manualito, es decir, una cosa de cómo es introducción a los estudios históricos, es el texto que habría que leer, por supuesto, contextualizadamente, porque si nosotros tratamos de hacer historia hoy, en el siglo XXI, con un manual del siglo XIX, nos vamos a meter en un enorme lío, porque hay cosas que ya no podemos procesar de la misma forma, por ejemplo, Blanca hablaba en su presentación del problema de las fuentes, las fuentes, qué son las fuentes, siempre pensamos en darle las fuentes de primera mano, de segunda mano, dándole como una especie de jerarquía a las fuentes y no necesariamente esa lógica del siglo XIX aplica hoy en la construcción de la historia que seguimos dando en llamar nueva, cuando ya va caminando rápidamente hacia el siglo, digo, porque si contamos a partir del XXIX, por poner una fecha así burda, a partir de la aparición de la revista de los anales, entonces, pues ya estamos a unos cuantos, a menos de una década, a justo una década, de que se haya instaurado esta reflexión, diría yo, sobre la naturaleza de la historia. Entonces, ellos dos son importantes, fueron importantes en el siglo XIX y son los que nos ponen el contexto de lo que va a venir un poquito más adelante, el texto de ellos aparece en 1898, publicado, la fecha, de nuevo, para quienes nos interesa la historia, es importante, fíjense cómo es casi el cierre del siglo XIX, le bajan la cortina al siglo XIX con este texto, que repito, es una obra más bien, más que una obra de historia, es un manual. Y bueno, todo esto me lleva ya directamente a la fundación de esto que damos en llamar los anales, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿es o no una escuela? Peterburge, precisamente, propone otra cosa, dice, no es una escuela, la escuela de los anales realmente no es una escuela, es más bien un movimiento, y un movimiento que, como tal, pues es dinámico y va desarrollándose a lo largo del siglo XX hasta llegar al momento actual incluso. Voy a tratar de poner un ejemplo hacia el final. Hay un momento fundacional que es la fundación de la revista, es esta revista, los anales, de historia económica y social. Aquí la clave está en la introducción de las dos nociones, economía y sociedad, porque antes era política, no se les había ocurrido hacer hasta ese momento, es decir, desde la perspectiva académica, una historia económica y social, es decir, ya hay una apelación a otras disciplinas que no son propiamente historia, y claro, va a llegar el momento en el que seguramente alguno de ustedes pregunte, y entonces los historiadores son todólogos, pues sí, de hecho, los dos fundadores, Marc Bloch, Lucien Febvre, específicamente Marc Bloch, lo que hacía era decir, el historiador tiene que ser economista, tiene que ser politólogo, tiene que ser antropólogo, tiene que ser… para poderse meter a todas esas disciplinas, la historia se alimenta de otras disciplinas, para poder construir su relato, y aquí la palabra clave es relato, es decir, la historia siempre es un relato, un relato que habla de un pasado, pero se escribe siempre en un presente, o sea, eso es inevitable, entonces la teoría de la historia contemporánea problematiza eso, y parte justamente de aquí, entonces llegamos a la noción de la corriente o de las corrientes historiográficas, es decir, la historia no es un paquete de cosas, de hechos, no es un sobre donde hay verdades históricas, donde nos vamos y las vemos y decimos pasó esto, no, realmente lo que nosotros leemos siempre es historiografía, es decir, la forma en la que alguien o algunos tuvieron de interpretar, de leer documentos, documentos que por otro lado hoy cuestionamos, es decir, cuál es la naturaleza del documento y ahorita voy a regresar un poco a esa noción, a ver, esto no avanza, ya, ya avanzó, ahí tenemos a Mark Bloch, Mark Bloch era judío, murió prematuramente en los campos de concentración nazi, la obra la continuó Lucien Fevre ya sobre la década de los 50's y ahorita vamos a regresar ahí. Hay otro texto que no estoy mencionando aquí en la presentación pero que es fundamental y es precisamente la historia del libro que escriben Mark Bloch y Lucien Fevre, ese libro, ese libro que escribe sobre la historia del libro es absolutamente fascinante porque justamente lo que hace es poner en cuestión la naturaleza del documento, no lo hace completamente pero es absolutamente extraordinario ver cómo los dos historiadores profesionales se dedican a poner en escena a los documentos tradicionales para la construcción de la historia y entonces esto vuelve verdaderamente deliciosa la lectura, la historia del libro de Mark Bloch y Lucien Fevre, la pueden ustedes encontrar, está en Fondo de Cultura Económica, no es muy, sí es largo pero no es el volumen del Mediterráneo, ahorita vamos a hablar de eso un poquito pero vale mucho la pena que nos dediquemos un rato a leer cuando pasen por ahí por la librería del fondo y espero que haya todavía ediciones después de que ahora se están cambiando algunas cosas. Entonces, bueno, este texto al que me referí hace un rato es la revolución historiográfica francesa, la escuela de los anales del 29 al 89, si se fijan el subtítulo del texto de Peter Burke habla específicamente de la escuela de los anales pero él hace el corte en 1989 y la pregunta es por qué, o sea, como que qué pasó en 1989 y es fácilmente ubicable, es la caída del muro de Berlín, es el proceso de deconstrucción de la exunidad soviética y digamos esta frase que va a usar Francis Fukuyama, el asesor del primer Bush hablando acerca precisamente de la historia cuando se invoca a Hegel para decir ha llegado el fin de la historia, ha llegado, ¿por qué? pues porque es un hecho que el modelo marxista sobre el que se construyó la exunidad soviética pero también otros estados que hoy todavía siguen ahí, es decir, estoy pensando en China, desde luego, Corea del Norte o Cuba, en fin, pues todavía siguen ahí, es decir, la historia como que sí va a acabar pero no se acabó, o sea, la realidad es que sigue ese, digamos, ese camino, pero lo que hace Peter Burke en este texto es poner una realidad delante del quehacer de los historiadores, tenemos que hacer historia de todo, no solamente de lo político o de lo bélico o de lo comillas social o económico o es la historia de todo y un poco también apelar a la frase de Luis González y González que decía, bueno, pues todo es historia, hay quien critica mucho eso, o sea, bueno, tampoco todo pero bueno, pues casi todo o a lo mejor citando una canción por ahí, es lo mismo pero no es igual, entonces, hay que como jugar un poco con esta historia de las historias y si alcanzo, ahorita les platico un poquito más sobre esto. Desde luego, aquí está la frase a la que me refería de Febvre donde dice, bueno, hay que colaborar con otras disciplinas y dice Febvre, hay que ser geógrafos, juristas, sociólogos, psicólogos, justamente ahí en la década de los 30 del siglo XX se empieza a hablar de una colaboración muy peculiar con la psicología, se habla y se sigue hablando y hay cátedras de psicohistoria, y luego veremos que hay muchos posibles desdoblamientos disciplinarios que me refiero con otras disciplinas para la construcción de la historia, entonces, es evidente que Anales al ser una… y Peter Burke está jugando con la idea de la revolución, si lo notan, el título mismo apela a esta noción revolucionaria de los franceses, nada más que pues está en el siglo XX y entonces dicen hay una revolución y esta revolución es historiográfica porque empezamos a construir y hablar de otras cosas, de otros objetos de la historia. Entonces, bueno, ahí básicamente les estoy listando una especie de… pues es la historia de la revista, es decir, la revista de los Anales, empezando con los Anales, casi no se ve mi lacercillo aquí, Rabón, los Anales de Historia Económica y Social que es del 29, luego hay una modificación en el nombre de la revista y son los Anales de la historia social, solamente quitan la noción de economía porque la subsumen, es decir, si estamos hablando de la sociedad, hombre, pues dentro de la sociedad está la economía, o sea, no se evade la economía de la dimensión de lo social, pero luego hay un pequeño aquí brinquito si lo notan entre el 42 y el 44 con el nombre de Melange de Historia Social y hay luego un brinco importantísimo que va hasta el 93 del siglo pasado en donde regresa la noción de economía pero se agrega la noción de civilización, esta noción que en la década de los 90 es bien interesante la década de los 90 o hasta la década de los 90 93 ellos dejan la noción de civilización cuando justamente en los Estados Unidos Samuel Huntington escribe justo en el verano del 93 cuando ellos cambian el nombre de la revista en Francia en Estados Unidos en la revista Foreign Affairs se está publicando un texto de Samuel Huntington que se llamó The Clash of Civilizations y uno de los ejes de debate y de controversia más importantes de la academia en términos de las relaciones internacionales y políticas de esa década de esa última década fue la existencia de las civilizaciones es decir podemos hablar de algo de un objeto definido claramente identificable que se llame civilización podemos hablar de la civilización occidental porque para Samuel Huntington por ejemplo Latinoamérica no era parte de la civilización occidental es decir nosotros estábamos fuera la civilización occidental acababa en Brownsville o en Macal y de ahí para abajo ya era otra cosa no nos decía qué no lo definía y claro estamos hablando de que los perfiles del objeto en este caso la civilización pues no estaban claramente dados en el artículo de Huntington en los Estados Unidos que luego va a dar lugar a un libro un libro completo y luego otros textos más pero lo relevante es que los franceses dijeron ¿sabes qué? quítale civilizaciones ¿por qué? porque no podemos hablar de eso y no podemos hablar de eso porque no lo podemos definir con claridad entonces esta definición de pronto se vuelve central para el cambio y el último el nombre que todavía con el que ustedes se lo van a encontrar en la red si lo buscan en Google va a ser historia y ciencias sociales entonces llega a subsumir todo lo demás en las ciencias sociales y la historia la dejan separada o sea historia coma o sea análisis punto historia coma ciencias sociales entonces vean nada más cómo a lo largo de los prácticamente 90 años de vida de la revista ha venido transformándose la manera en la que ellos definen sus campos aquí les pongo una línea de tiempo en donde nada más para que se pongan digo que les dé una idea de dónde a dónde estuvieron circulando digamos perdónenme me voy a regresar este por otro lado acá tenemos a Lucien Fevre tenemos a Mar Block que son los fundadores luego tenemos esta línea morada muy importante Blanca mencionó a Fernan Braudel Braudel es y bueno ahorita me refiero a él específicamente y luego algunos nombres adicionales George Duby Jacques LeGolf y Roger Sartier son emblemáticos no son los únicos de ninguna manera y quiero compartir con ustedes un mapa de autores para que tengan como una idea un poco más amplia y quizá un poco más precisa también de dónde estamos partiendo y cuáles son los problemas inherentes a la construcción de un objeto que llamamos escuela y que decimos la escuela de los anales y vamos a hablar de la historia de la escuela de los anales ya se vuelve un problemón entonces nos vamos por partes primer generación la crítica al antiguo régimen a la historia tradicional como le quieran decir y aquí tenemos a Mar Block y tenemos a Lucien Fevre que bueno como mencioné Block muere en el 44 en un campo de concentración era judío la obra la continúa Lucien Fevre todavía 12 años más de trabajo pero luego tenemos una segunda generación de historiadores dentro de esto que daremos en llamar movimiento de los anales en donde Braudel es el líder y es un líder poderosísimo porque prácticamente se hace cargo desde la muerte del propio Block junto con Fevre él es alumno de Fevre y entonces a partir de finales mediados de los 40 hasta el 79 que deja la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París Braudel pues es la gran figura muere en 75 y en 85 perdón muere en 85 pero ya digamos retirado de la actividad académica Braudel tiene una propuesta en términos de los tiempos Blanca se refirió el nombre completo del libro es el Mediterráneo y el mundo Mediterráneo en tiempos de Felipe II ese es el nombre completo del texto de Braudel y lo fascinante del asunto es que efectivamente es el Mediterráneo es decir es la geografía y el mundo Mediterráneo o sea una definición como a Braudel se le ha criticado justamente esa libertad que es equivalente al tema de las civilizaciones o sea existe un mundo Mediterráneo y cuáles son esas fronteras o sea el mundo Mediterráneo llega como hasta dónde como hasta Suiza hacia el norte o como hasta el África subsahariana al sur o como abarca el mundo palestino sirio están ahí como en el Mediterráneo hasta dónde llega ese problema de indefinición está presente en Braudel pero además hay otro problema que es una propuesta de él que es las historias con diferente duración se habla de la más frecuente por el tamaño por la no el tamaño la envergadura de la obra en el Mediterráneo se habla de la historia de larga duración pero también habla de la historia de corta y mediana duración es decir podemos nosotros construir la narrativa histórica y los objetos históricos a partir de ciertos longitudes temporales luego el tema de los tiempos va a ser retomado por otros no 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 es el lugar aquí para hablar de ello pero por ejemplo los alemanes van a trabajar hay un texto muy importante que se llama para una semántica de los tiempos históricos de un alemán que se llama Reinhard Koseleck que nos habla justamente de esta noción y bueno el título completo de ese libro es futuro pasado juega con estas dos nociones el futuro pasado es justamente la noción de problematizar el tamaño de los tiempos voy a emitir ahorita la Bruce Yashonu tienen obras muy importantes también me los brinco para llegar porque ya se me hace que tengo la noción del tiempo muy encima pero la tercera generación que Blanca y Magolo estuvieron referenciando como nueva historia se le dio en llamar nueva historia a esta tercera generación de los anales y ahí encontramos a Jacques Legoff a George Duby a Pierre Nora a Emmanuel Leroy a Philippe y a François Furet todos de alguna manera inscritos en una tendencia que como ustedes pueden observar prácticamente podríamos ubicar alrededor entre los 60 y 70 aproximadamente 60 y 70 que los llevaron a construir objetos históricos específicos me voy a referir ahorita por ejemplo al caso de Philippe Arias Philippe Arias lo que hace uno de sus tiene dos objetos que lo lo vuelve muy emblemático el primero es el niño y la vida familiar en el antiguo régimen así se llama el texto el niño y la vida familiar en el antiguo régimen donde lo que hace es problematizar poner en problema la naturaleza del objeto niño o sea para nosotros en el siglo XXI pensar en los niños claro que sí yo salgo de aquí me encuentro a los niños voy a las escuelas y ahí están los niños o sea fácilmente yo puedo ver un niño sin nada más que en el siglo XIX y hacia atrás el niño es un adulto chiquito y ese adulto chiquito tiene que trabajar y tiene que hacer cosas en el momento en que aprende a caminar ya tiene que andar haciendo cosas en la Inglaterra todavía del siglo XIX a los niños sobre todo los más chiquitos se les forra de cartuchos de dinamita y se les mete en pocitos para ir a detonarlos dentro de minas de carbón claro los niños las ponen luego lo sacan claro de vez en cuando algún niño queda ahí esto es impensable para una comillas lo voy a poner así civilización contemporánea que le da al niño una dimensión distinta es decir el niño objeto conceptual y ojo con esto la historia de las mentalidades o nueva historia es decir en la tercera generación lo que los historiadores enfatizan es que los seres humanos tenemos algo que ellos denominan un utillaje mental tenemos conceptos tenemos cosas que están en la cabeza nuestra en determinados momentos de la historia del tiempo del tiempo pasado y eso se historiza por ejemplo el caso del niño o volviendo a a nuestro autor a Filipe Arias lo que hace es poner en problema histórico y en dimensión histórica la relación del hombre con la muerte en occidente y él lo perfila el hombre y la muerte en occidente texto entonces encontramos a digamos este grupo importante Filipe Arias y George Duby van a encabezar un esfuerzo ya en la década de los 90 del siglo pasado para escribir una obra histórica en cinco volúmenes en la edición original que se llama Historia de la vida privada son cinco mamotretos así que son extraordinarios y que nos ponen en evidencia mucho de lo que he estado ahorita comentando porque hacen como cortes como como apreciaciones sobre la noción y ojo con esto no es tanto la vida cotidiana porque lo cotidiano no existe justo en esa dimensión o podemos digamos perfilar lo cotidiano de alguna manera a partir a lo mejor de recursos de la antropología de la arqueología que nos dicen bueno qué hacía la gente en determinado momento pero eso también es un problema de interpretación histórica ellos prefieren usar el término historia de la vida privada y la historia de la vida privada parte de la crítica ha sido la definición de lo privado desde una perspectiva justamente histórica cuando nosotros revisamos la bibliografía relacionada con la construcción del objeto privado qué es lo privado pues no siempre ha existido nosotros lo damos como por hecho pero la realidad es que no siempre ha existido y hay un debate sobre eso si ustedes van a la constitución mexicana se darán cuenta que la constitución mexicana no reconoce la naturaleza originaria de lo privado sino que la nación nos concede nos da tiene la gracia de transmitirnos a quienes somos privados la propiedad por ejemplo entonces otras constituciones no por ejemplo los Estados Unidos ellos reconocen la preexistencia de lo privado a todo lo demás entonces la historia de la vida privada de ellos dos George Zuby y Filipe Arias hace esta este ejercicio y es extraordinaria su lectura yo les diría ahorita de hecho salió hace un año y medio dos años los cinco volúmenes digamos chiquitos son un poquito difíciles de leer pero vale la pena los tiene el Fondo de Cultura Económica también no me dan comisión pero tiene bastante catálogo bueno llegamos sería maravilloso créanme sí claro hay otra hay otra versión es decir hay otra edición de esto no edición hay otra obra que se llama historia de la vida privada en México y hay además junto con con esta historia de la vida privada que aparece en los 90 aparece la historia de las mujeres que también está en cinco volúmenes entonces valdría mucho la pena que también buscaran la historia de las mujeres porque si lo ven de así frontalmente de pronto se reconoce que las mujeres también tienen historia no nos habíamos dado cuenta digo pasaron dos mil años ni por aquí pero sí efectivamente las mujeres tienen una historia y lo que se historiza ojo con esto es obvio ahí están las mujeres es el utillaje mental es decir las herramientas conceptuales mentales que todos llevamos y cómo es que pensamos a las mujeres entonces cómo se pensaba las mujeres antes del 52 en México pues evidentemente cómo se nos ocurre que las mujeres pudieran ir a votar es impensable o lo mismo pero en Inglaterra y el movimiento de las mujeres sufragistas o en fin se me ocurren 20 ejemplos más sobre esto déjenme brincar a la cuarta generación de los anales que es esta que tengo de este lado en donde estoy poniendo ahí y a lo mejor si hubiera alguien aquí en el auditorio feliz discutimos y platicamos pero Michel Desertaux es un jesuita filólogo filósofo psicólogo psicoanalista historiador muy difícil de encasillar en una y mucho menos dentro de la escuela de los anales lo estoy poniendo ahí porque me parece que fue y sigue siendo un inspirador de el movimiento de los anales en función de que los anales lo que propusieron fue precisamente la colaboración transdisciplinaria la conformación de nuevos objetos para historizar y la construcción por supuesto de nuevas narrativas Desertaux es extraordinario en su obra fue poco a poco traducido desde la década de los 70s hasta recientemente y me refiero recientemente al año 2003 cuando Alfonso Mendiola hizo la traducción de 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 ahorita déjenme precisar ahorita antes que se me olvide la 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 siguiente parte de la exposición ahorita me regreso Michelle Desertaux hay una traducción mexicana que es importante que la tiene la Universidad Iberoamericana en la colección completa y es la fábula mística así así le denomina él la fábula mística es un es un texto que originalmente aparece en los 70s pero que no es traducido sino hasta pues principios de la década anterior François Artaud y bueno me lo brinco regreso a Michel Foucault que construye de nuevo estos objetos nuevos para la historia específicamente la locura desde luego la la historia del pensamiento y de la epistemología François dos y quisiera terminar con acá al fondo con Roger Chartier Chartier es un historiador francés contemporáneo vivo sigue trabajando él se le considera dentro de la cuarta generación de los anales él mismo se considera ahí pero ha ido mucho más allá es decir ya trascendió esa digamos esa descripción y ha trabajado mucho sobre la noción de historia cultural fíjense que no es historia de las culturas ojo con eso no es historia de las culturas sino es historia cultural entonces es una historia que procede a partir de historizar el objeto cultura y a partir de ahí va construyendo y dentro de sus intereses fundamentales Blanca en su momento lo va a retomar es el tema del libro y la lectura o sea uno de los grandes historiadores que ha puesto en cuestión estas nociones que tenemos sobre la lectura y el mundo del antiguo régimen y de la modernidad bueno pues ahí están y me detengo justo en este punto que es el de la modernidad porque hay una noción que he estado repitiendo en varios momentos y es la noción de relato hacia la década de los 70's en la condición postmoderna un filósofo francés Jean-François Leotard escribe acerca de los grandes relatos ¿cuáles son los grandes relatos? la democracia la libertad grandes relatos y claro nosotros nos hemos tragado si me permiten la expresión estos grandes relatos prácticamente sin cuestionarlos ¿cuál es la naturaleza de la democracia? pues depende de quién me lo platique evidentemente es una noción historizada y hay diferentes versiones y aproximaciones a eso hay una crisis de los grandes relatos y esa crisis de los grandes relatos está en el centro en el caso nuestro contemporáneo de la crisis de la cultura entonces cuando los historiadores como Chartier se acercan a esto pues nos dan versiones distintas y claro ahorita estamos hablando solo de los anales si nos vamos con los alemanes si nos vamos con los ingleses Blanca por ejemplo mencionó ahorita varias bueno particularmente una la tradición marxista recordemos que el marxismo parte de una asimilación de la filosofía hegeliana de la historia y entonces construye algo que se llama el materialismo histórico entonces a partir de ahí algunos historiadores ingleses de la segunda mitad del siglo XX como E.P. Thompson son considerados como historiadores que hacen history from below o sea la historia desde abajo ¿por qué? porque efectivamente la historia no se hace en esta versión no se hace solo desde las acciones de los reyes y los gobiernos y las batallas y los ejércitos sino desde el opero la persona común y corriente que normalmente no figura en comillas la historia entonces ahí encontramos como cruces historiadores como Chartier por ejemplo hacen referencia a todas estas historias y no me alcanza aquí para mencionar que es digamos en este en este trayecto pero quizá hay que movernos hacia unos par de décadas antes hacia finales de los 70 cuando en los Estados Unidos aparece un texto que se llama Metahistory o Metahistoria de un historiador estadounidense que se llama Hayden White y que a lo que apunta es al hecho de que la historia ya son relatos entonces relatos específicos son cuentitos para que me entiendan esos cuentitos están construidos están diseñados de determinadas formas hay técnicas hay formas de hacer historia estoy citando un libro formas de hacer historia y claro ese estudio que hace Hayden White Metahistory es un estudio que nos remite al hecho de la relatividad a la que se ha referencia Blanca en su presentación la relatividad de la interpretación sobre los comillas hechos históricos déjenme ver ¿cuándo de tiempo Blanca? porque ando perdido ok para tratar de ir cerrando nada más para que conozcamos si quieres darle enter por favor ahí en la computadora nada más si me hace que déjame de otros terrenos como la vida de otros terrenos como la vida cotidiana la vida privada tenemos la historia del miedo la historia del niño y en el antiguo régimen como Fili Parié que fue tu gran maestro ¿qué es lo que sustenta esta historia de las mentalidades? ¿de qué parte? pienso que todo empezó con la voluntad de historiadores como George Duby o Fili Parié o Jacques Le Goff de proponer una forma de historia que era como una diferencia o reescritura a partir de lo que era la herencia anterior de los anales identificada con la figura de Fernando Brodel una historia fundamentalmente demográfica económica y social y la arquitectura majestuosa de las temporalidades de Brodel podía marcar eso la larga duración de los fenómenos muy lentos a transformarse las conjupturas económicas demográficas y el evento que evidentemente se explica a partir de las determinaciones toda una visión muy estructural y socioeconómica de la historia y Lucien Feb fundador de los anales con Marc Bloch de la revista y de la manera de hacer la historia en los años 30 había introducido pero él casi antes de Brodel una forma de historia que era más atenta a los pensamientos las creencias y lo que llamaba no directamente de mentalidades pero de herramienta mental como en un tiempo dado existen categorías compartidas para pensar el tiempo el espacio o el individuo y a partir de este uso de un adjetivo mental utilaje herramienta mental los historiadores que mencionabas que tú mencionabas han desarrollado una forma de historia que se llamaba de las mentalidades cuyo objetivo era efectivamente de abarcar a fenómenos ignorados por esta historia socioeconómica y política y por otro lado de detectar lo que eran horizontes comunes de maneras de ver pensar sentir más allá de los casos individuales de las biografías o de los filósofos era lo que en una sociedad dada estaba compartido en lo más inmediato de la relación con el mundo con los otros o con lo sagrado y a partir de esto había dos vías diferentes una citando a Philippe Arias que hacía hincapié en lo que era realmente compartido para cada individuo de una sociedad y para él había este horizonte de sensibilidad o de mentalidad que se definía de una manera global y un otro camino que intentaba recuperar algo de la historia social era de pensar que cada grupo social cada clase y cada medio profesional tenía una mentalidad particular que era la visión de Jacques Le Goff o de Robert Mandrou otro historiador del tiempo y de hacer hincapié en las diferencias cuando Philippe Arias hacía hincapié en lo universal no un universal transhistórico pero un momento histórico dado y de ahí las relaciones las percepciones y concepciones de la infancia o bien su grande libro sobre las maneras de pensar y de apropiar y de tomar la muerte Ok ahí déjeme retomar para terminar les había dicho voy a hacer referencia un poco a los mexicanos de este lado tenemos a don Edmundo O'Gorman no confundir con Juan O'Gorman era su hermano el arquitecto O'Gorman Edmundo fue uno de los grandes historiadores mexicanos innovadores en su concepción tanto de la historia como de la función de la historia la invención de América es el texto que hay que leer de él la invención de América de Edmundo O'Gorman es un texto obligado para darnos cuenta de cómo es que procede un historiador como O'Gorman mexicano construyendo un objeto y criticando la naturaleza de ese objeto que es comillas América Luis González y González ya hicimos referencia en varias ocasiones a él el pueblo en vilo es el texto de él que habla del lugar donde él nació habrá quien ayer discutía yo con alguien Luis González y González se forma en Francia dentro de la Escuela de los Anales pero será obligatoriamente nombrado dentro de los productores de microhistoria por la forma en la que él procede cuando trabaja específicamente sobre su pueblo y en el extremo tengo a dos digo me siento muy orgulloso los dos han sido maestros míos son y de blanca también fuimos compañeros y Alfonso Mendiola profesor actualmente de la Universidad Iberoamericana Perla Chinchilla también profesora aunque ya en retiro sigue impartiendo varios seminarios dentro del Departamento de Historia de la Ibero Alfonso es traductor de Michel de Certeau y además uno de los que trabajó con las nociones de llamémosle así en términos generales del movimiento de los anales en México de hechos de su tesis doctoral y en el caso de Perla ella sigue trabajando y actualmente yo me siento muy orgulloso junto con con Blanca de pertenecer al grupo de investigadores que trabajamos con ella en una noción que es con la que quisiera terminar habíamos hablado de que Langlois y Gnobos decían en el siglo XIX la historia se hace con documentos y cito a Perla y si se hace con documentos tenemos que problematizar también a los documentos ¿qué es un documento? y ambos tanto Alfonso como Perla han trabajado con la noción de que todo documento es comunicación es decir nosotros simple y llanamente estudiamos comunicaciones comunicaciones que se produjeron en el pasado pero que no eran para nosotros una receta de cocina que alguien escribió en el siglo XIX pues es una receta de cocina que alguien escribió en el siglo XIX y que yo puedo ir y leer y entonces coleccionar cinco recetas de cocina y asumir que la gente pues estaba no sé le gustaba consumir arroz y derivarlo a partir de cinco recetas de cocina es decir son comunicaciones que se produjeron en el pasado o registros importantes en la distinción comunicación como registro o comunicación escrita como comunicación ahí hay una diferencia importante Perla usa una noción muy nueva la noción de forma discursiva que hemos estado trabajando esta noción desde hace algún tiempo y hay dos historiadores que son precisamente Hayden White y precisamente Roger Sartier quienes han estado ya se incorporaron aceptando la noción de forma discursiva como una como un recurso teórico explicativo sobre la naturaleza del documento es decir no hablamos ya de documentos sino de ciertas formas discursivas que aparecen y que se distinguen que tienen identidad a partir primero y antes que todo de la materialidad como se ven entonces cuando nosotros acudimos al pasado a buscar formas discursivas nos las encontramos yo ella no está de acuerdo con esta noción pero yo la uso y me sirve para entender qué es una forma discursiva vamos al pasado y encontramos animalitos y decimos oye estos animalitos se parecen todos tienen piquito es la forma discursiva pajarito porque tiene piquito o voy a una biblioteca si yo digo por las edades que puedo inferir de sus rostros si yo les digo qué es un librote de este tamaño de hojas amarillas que tiene puros numeritos es la sección amarilla así todos es decir físicamente podemos distinguir ahí sabemos que no vamos a encontrar ni recetas de cocina ni actas de nacimiento entonces ese principio identitario que derivamos de la materialidad es uno de varios de hecho son seis los que los que usamos para producir algo que recientemente se publicó el mes en papel impreso apareció en el mes de octubre pasado se llama lexicón de formas discursivas jesuitas nos dimos a la tarea de un grupo grande de gente donde Blanca y yo participamos identificando las formas en las cuales los jesuitas produjeron textos impresos solamente impresos que no nos metemos o sea cuando llegas a lo escrito es otra cosa lo impreso entonces eso fue realmente una aventura extraordinaria de trabajo en catálogos y en bibliotecas para poder ver y luego para poder encontrar algún mecanismo clasificatorio lo que hace la teoría de Perla es problematizar la naturaleza del documento y finalmente todo esto ustedes lo encuentran en esta revista que se llama historiografía que es la revista de historia de la universidad iberoamericana que se publica no sé desde hace cuantos años pero ya tiene muchos es una revista académica pues de lo más serio que tenemos en el país y de lo más avanzada si me permiten esa expresión que tampoco es muy correcta pero bueno es digamos que es una revista que tiene mucha innovación en materia de estudios de aproximación histórica tienen dosiers y algo importantísimo trascendental es gratis ustedes entran en la red se registran ahí y pueden bajar los números completitos y pueden leer los números y encontrar por supuesto textos de Perla de Alfonso y de muchos otros historiadores que han estado orbitando alrededor de la revista historiografía aquí en México y bueno me queda un chorro para hablar pero yo quisiera dejar algunos minutos si me lo permiten si alguien tiene alguna inquietud pues para tratar de dialogar un poco entonces me callo la invención de América la invención de América perdón ya ya te vi uh-huh uh-huh ¿sí? 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 trataré de responder lo más rápidamente que pueda son cuando hablamos de historiografía estamos hablando de historia o sea no son dos cosas distintas eso es lo primero que hay que decir lo segundo es que efectivamente en el antiguo régimen se hablaba de la historiografía es decir para hacer una referencia a la manera en la que alguien había o grupos o habían escrito sobre algo ¿sí? entonces en la noción contemporánea estamos perfectamente conscientes de que toda historia es historiografía entonces y claro toda historia se construye a partir desde luego de esa lógica del siglo XIX de documentos sigue siendo así solo que los documentos han sido puestos en cuestión los problematizamos e hemos incorporado nuevos entonces ¿cómo estudiar por ejemplo los viajeros de Blanca? ¿sí? pues a través de lo que escribieron sobre sus viajes aquellos viajeros incluso aquellos viajeros que no viajaron porque Blanca encontró en su tesis que muchos viajeros es decir el libro de viajes es un voy a usar algo que Perla me sacaría un látigo y me es un género es un género que no es decir los géneros están huecos entonces ella encuentra a través de su investigación que la gente escribe de viajes sin haber viajado entonces ¿cómo? claro entonces cuando nosotros tomamos como ley lo que hizo lo que dijo el viajero que nunca fue el señor escribía el libro de viajes en su casa entonces es algo fascinante porque la naturaleza del documento es que es comunicación entonces ahí si quieren luego profundizamos y como yo vengo de ahí o sea yo vengo de la comunicación por eso mi formación básica fue en comunicación ahí llega la historia y por eso como que me engancho ahí ¿algo más? ya se me están yendo les agradecemos enormemente y esperamos volvernos a encontrar por aquí gracias 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 Aurelio espléndida tu presentación cualquier sugerencia que tengan más o menos así va a ser el curso o sea es un curso teórico en el cual vamos a estarles recomendando lecturas que van a ejemplificar estas posturas teóricas que vamos a estar mostrando ¿sí? entonces pues nos vemos la próxima semana y muchas gracias por su confianza y su asistencia gracias 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 gracias